del municipio. No hemos visto una política social incluyente donde se toman en cuenta todos los sectores. No se ha visto cómo se está trabajando para los más vulnerables. Solamente vemos una serie de recaudación, tras recaudación y quitar algún tipo de beneficio que tenga algún contribuyente. Cuando no vemos los resultados en materia social. Esa es la crítica que yo realicé y en el entendido de que, como diré una nota por ahí, que dice que la ley de Hacienda Municipal.